Ahora vamos con otra importante operación policial, pero esta vez realizada por agente externa del Escuadrón Verde. En esta ocasión, el objetivo era una banda de ladrones que operaba en el distrito de Santanita. Estos delincuentes, con total desparpajo, subían a los buses de transporte público para atacar a los pasajeros que viajaban en su interior, despojándolos de todas sus pertenencias de valor. Pero no todo quedaba ahí. Esta gavilla delictiva tenía a sus demás integrantes bien organizados para actuar en simultáneo de manera orquestada. Pero mejor veamos juntos las imágenes. El Puente Santanita se había vuelto un lugar bastante peligroso por los continuos robos que se daban en la zona. Visualizamos acá un sujeto que hace las señas, sube, el sujeto sube, de camisa. Ya robó, 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 robó. Está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo. Pero gracias a que recientemente los efectivos Ternasur II lograron capturar a varios de estos delincuentes, que hacían lo que les daba la gana en este lugar que consideraban su territorio, hoy la situación sería otra. Así fue la caída de los malditos del Puente Santanita, una temible banda delictiva que operaba de manera orquestada para robar celulares y otros objetos de valor en esta parte de la ciudad. El Puente Santanita se había convertido en una zona sumamente peligrosa, incluso durante las horas del día. Y es que ahí operaba una banda de delincuentes dedicada al robo de teléfonos móviles y de otros valiosos objetos. Se trataba de un grupo de ampones bien organizado, pues tenía entre sus filas a ladrones, campanas y hasta personas que obstruían el paso a todo aquel que intentara perseguirlos. Se dirige a conversar y dialogar con sus cómplices, que a la vez le hacen de campaña. Está conversando con ellos, les da indicaciones y se dirige para abordar el vehículo. El sujeto antes mencionado ya se encuentra a bordo del vehículo del chino, ya se encuentra adentro. Eran varios los que estaban constantemente al acecho. Los arrebatadores solían subir por la parte posterior de los buses de transporte público y luego se daban un tiempo para ubicar a su víctima. Una vez que la hallaban, perpetraban el robo y salían corriendo por la puerta delantera del vehículo. Visualizamos, sacamos sujeto, que hace las señas, sube, el sujeto sube, de camisa, no cometer el ámbito. Ya robó, 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 robó. Está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo. La agraviada, la que es la señorita de chorro blanco, al percatarse que ya no puede alcanzarla, se sube al vehículo. Ellos subían y bajaban de los buses como si nada. Actuaban con total impunidad, sin que nadie pueda detener su delictivo accionar. Estos ladrones contaban además con personas que hacían las veces de campana, pues se les advertían sobre la presencia de serenos o policías. Una de ellas era esta mujer, que en las imágenes viste de rosado. Además utilizaban a una persona minusválida para que se interponga en medio del agraviado o agraviada, que se atrevía a perseguir al lampón. Ahí se comete el acto visita. Ahí lo robó. Y mira, le detiene y ahí recién la persona corre. Se trataba de una bien orquestada organización, que coordinaba cada paso antes de cometer sus arrebatos. Estas imágenes llegaron a manos de los agentes Terna Sur 2 del Escuadrón Verde, quienes tras analizar los videos decidieron planear una acción policial que permitiera corroborar la información y de ser posible lograr la captura de estos zampones. Tras ser testigos del accionar de estos delincuentes, los efectivos no tuvieron más alternativa que poner tras las rejas a los integrantes de esta temible banda delincuencial. El primero en ser capturado fue este ciudadano venezolano identificado como Gabriel Alexander Figuero Carraskel, de 21 años, uno de los avesados miembros de los malditos del Puente Santanita. Lo curioso es que durante su captura, el intervenido recibió los insultos de uno de sus compatriotas, quizá porque consideraba que con su delictivo accionar dejaba mal parado a todos los venezolanos. Durante la intervención de los agentes Terna Sur 2, también cayeron un par de sujetos que formarían parte de este grupo de arrebatadores. Javier Indelguer Rondán Molina, de 22 años, y Alonso Muñoz Pérez, de 35, dijeron esto en su defensa a la policía y con carita de yo no fui. El venezolano intervenido también prefirió fingir inocencia, pues no quería admitir que formaba parte de esta temida banda. Pero a dicho sujeto se le había encontrado un celular que no era de su propiedad, así que los efectivos policiales empezaron a sacarle esa verdad que quería ocultar. ¿Por qué crees que no hemos agarrado? ¿Y ellos a qué se dedican? Ellos roban, ¿qué roban? Ellos roban su celular. ¿Ves? Ellos roban su celular. ¿Y qué haces con un teléfono que no estudió? Yo sé, mi hermano. ¿Y qué haces? ¿Para qué te lo hacía tu hermano? ¿Para qué te lo hacía tu hermano? Porque él trabaja en los buses. Ya. Páguese lo que ha robado, el de blanco y te lo ha pasado. Ah, ya. No, no sabes, porque no sabes qué ha robado. ¿Tú le haces el favor de guardárselo? ¿Hasta qué hora? Hasta que yo me ríe entre nadie. ¿Y para qué te lo hacía si él puede tenerlo? Dime, a ver, ¿para qué te lo hacía si él puede cargarlo? ¿O no tiene manos? Para que no lo vean, pues. ¿En qué? Robando. ¿Robando? Yo no hago nada. Yo soy disparado. ¿Pero tú, al guardar las cosas robadas, también no eres cómplice? No pienso. ¿Eres parte de la banda? Sí. ¿Sí o no? Ya, pues, ¿por qué te está entrevistando la policía? Estoy con ella. ¿Por qué, pues? ¿A qué se dedica? Porque le guardo las cosas robadas, así. ¿Por qué no, no? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Quién te puede dar? ¿Robadas? 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 Una importante intervención realizada por los agentes Ternasur II del Escuadrón Verde, que puso tras las rejas a un avesado grupo de arrebatadores. Esperemos que estas acciones policiales se repliquen en otros distritos para acabar de una vez por todas con el imparable accionar de la delincuencia. Ha sido innumerable la cantidad de delincuentes de este tipo que han desfilado por nuestro programa, pero también ha sido mucha la cantidad de veces que hemos tomado conocimiento que estas lacras recobraron su libertad gracias a la cuestionada decisión de un juez. Esperamos que eso no haya ocurrido en esta ocasión y que de una vez por todas, de ahora en adelante, se empiece a sancionar con mano dura a todo aquel que opte por el camino de la delincuencia. Volvemos. ¿Tienes dinero acá, joyas, armas? No, 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 busque acá, revise todo lo que usted busca. Allá también busque todo lo que usted busca. Señora, es una organización criminal, no solamente es usted, son varios los que están haciendo intervenir en estos momentos. Gracias por ver el video.